Y hablando, Quique, precisamente de estos temas religiosos, vamos a enlazarnos a la Alcaldía de Iztapalapa. Ahí está mi compañero José Antonio García. Ya hay cortes viales para la 180 Representación de la Pasión de Cristo. Muy buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Cristal. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, ya hay cortes importantes a la circulación aquí en las inmediaciones de la zona de Iztapalapa Centro. Este corte principal que está en la calzada de Ermita Iztapalapa ya está esta parte que se llama la parte baja de Ermita. Está cerrada la circulación a partir de la zona de Rojo Gómez. Y aquí en el jardín, pues ya los últimos detalles que se están aquí alistando en donde se va a llevar a cabo esta representación. Hay que recordar que, bueno, pues a las 2 de la tarde va a iniciar esta procesión que va hacia la parroquia del señor de la Cuevita y posteriormente ya en la noche se estará llevando el lavatorio de pies aquí en este lugar. Así es que por esta situación, pues los cortes a la circulación serán este día a partir de las 10 de la mañana en al menos unas 25 calles aledañas aquí a la zona del jardín Cuitláhuac. Y bueno, para eso se ha dispuesto de un operativo en el que van a participar al menos 2.300 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También estará personal del gobierno. Habrá personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional para, bueno, pues salvaguardar a todas las personas que asistan a este evento. Así es que, bueno, pues hay que considerarlo. También las personas que vayan a asistir aquí a este evento, pues tomar medidas, venir bien hidratados, utilizar bloqueador y pues desde luego poner mucha atención a las indicaciones que estarán dando las autoridades y las personas que vengan con niños y personas adultas, pues ponerles atención especial. Así es que, bueno, pues así está en este momento ya la situación aquí en el Jardín Cuitláhuac. Y apuntas muy bien, mi querido Pepe Toño, porque siempre hay algo, ¿no?, que reportar después de estos eventos, como niños extraviados, por ejemplo. Entonces, pues ahí está el llamado y también los cortes viales, como nos comentabas, los cierres. Tomemos en cuenta esto es en Iztapalapa y te agradecemos el enlace. Muy buen día. Un abrazo, Cristal. Buen día. Va de vuelta el abrazo.